Nery, un homenaje por parte del club, por parte de la gente de Somos River en este evento que se llama Conocer a tu ídolo y que te genera llegar al club y este cariño de la gente en el Monumental. Por supuesto que es muy lindo, uno pasó muchos años en la institución, ve muchísimos recuerdos, especialmente en este museo y bueno, es una alegría grande y bueno, contento de haber estado acá. Bueno, en un año muy particular porque River vuelve a Japón, sos una persona que tiene muchísima experiencia, ¿qué podés transmitirle no solo a la gente sino también a los jugadores al respecto de tu experiencia en ese partido y con qué crees que se puede llegar a encontrar River en esa competición? Lógicamente es una competición totalmente distinta a la que jugábamos nosotros, antes nosotros jugábamos un solo partido y está jugando dos o tres, de acuerdo a dos creo, a River le va a tocar dos partidos. Entonces es distinto, pero igual, yo digo que hay que jugarlo, hay que ganarlo, River es un equipo grande del mundo y merece tener otra vez la Copa del Mundo, ya que ese del 86 es la única que tiene hasta ahora. Te preguntaban, bueno, en el evento surgía como disparador una pregunta que era, en lo personal y en lo tuyo, ¿qué significó ese año 1986 para vos donde ganaste absolutamente todo? Torneo local, Copa Libertadores, Copa del Mundo con River y Copa del Mundo con la Selección Nacional. ¿Qué te generó a vos como jugador? ¿Ganaste todo? No, extraordinario, yo digo siempre ese año imposible de poder quedar fuera de agradecimiento total al 86 por todo lo que uno ha logrado dentro del fútbol, lograr ganar todo a veces se hace medio imposible, ¿no? Hay pocos casos en el mundo de ganar cuatro campeonatos y dos del mundo en un año, creo que está Ruggeri, Enrique, yo y no sé si hay otro caso. Pero bueno, agradecimiento hacia los que me hizo vivir el fútbol, que es alegría, ¿no? En lo personal y en lo laboral para vos, ¿cómo está este año 2015 en lo que tiene que ver con la parte tuya como entrenador y qué proyectos tenés en mente? El proyecto es seguir entrenando, tengo muchas ganas, uno tiene que seguir preparándose en esto, tuve hasta hace poco en Olimpia de Paraguay, bueno, esperando la oportunidad de poder entrenar nuevamente. Muchas gracias, Neria. No, gracias a ustedes.